hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y recuerden pasar ahí en la cajita de información donde les estaré dejando el link de algunos vídeos que pudieran interesarles y pues en esta ocasión es lunes lunes de 12 chicas 12 opciones recuerden que tenemos todos los lunes una cita a las seis de la tarde con esta serie esta colaboración de mis dos hermosas amiguitas que por ahí las encontrarán también en la cajita de información el link del canal de cada una de ellas y pues el tema de hoy se trata sobre dos perfumes con las notas de mi flor favorita así como lo escucharon ya por ahí pueden apreciar en el fondo unos girasoles sintéticos porque no los tengo naturales hermosuras pero este es mi flor favorita por ahí ya se los he mencionado en varios vídeos quien tiene rato siguiéndome lo debe de saber y pues una cuestión es qué nota es nuestra favorita dentro de las fragancias si es una nota floral pero no siempre debe de ser de que la flor sea nuestra favorita o viceversa que alguna flor nos guste mucho pero que esa nota de esa flor sea nuestra favorita en las fragancias en mi caso no es así mi flor favorita digamos que es el girasol pero no es en sí mi nota favorita de fragancias es una flor muy hermosa me encanta el color amarillo este que hay así están grandotas y todo y que como van girando al ver la puesta del sol y todo pero este no es en sí el aroma de mi nota favorita de perfumes entonces si es un digamos un tema un poquito no tan difícil porque tampoco se trata de el tema de dos perfumes que me encantan que me enloquecen con las notas de la de mi flor favorita no simplemente mencionar las fragancias con las notas de mi flor favorita entonces pues vamos que volamos con la primera y la que les voy a mostrar pues es la de soleil de arabe la que miren ya le di un buen bajoncito y creo que está ya no la he visto en el catálogo no he puesto atención no sé si siga vigente o no y esta fragancia pues dentro de sus notitas les puedo decir que es dulce cita es floral frutal tiene unos toquecitos solares entre ellos incluye el iris también girasol el ylang ylang tiene en su secado un muy ligero toque avainillado ay la verdad es que es bien rica tiene una notita y afrutada pero los invito a que vayan y vean las reseñitas de los perfumes para que chequen todos los que hay incluyendo esta y la vean más ampliamente y la verdad es que esta fragancia es súper económica es muy rica muy disfrutable y me gustó porque al menos en mí tuvo una buena duración digo por el precio la verdad es que no se pelea con la calidad está muy bien además el diseño está súper coqueto la florecita se me hubiera gustado que fuera mejor así un tipo girasol porque pues está así como que yo no le veo forma de girasol pero de igual manera está coquetona es un tipo protector del atomizador nada más y pues hay quienes lo utilizan como anillo pero pues yo mis dedos están súper regorditos entonces pues me va a lastimar la liguita y como que hay no no sé siento que arruinaría después la fragancia como que se ve muy bonita y con su este protector del atomizador o su adornito de aquí aunque la tela es sencilla pero ya me salí del tema que es de lo de la fragancia ya estoy describiendo aquí su su presentación y está muy muy rica esta fragancia la verdad es que es veraniega si se siente como más veraniega aunque ahorita para el otoño como para el atardecer la verdad también se siente muy disfrutable yo no la vería tanto como invernal pero este para verano wow la verdad es que es muy muy rica y además de que no es invasiva no es ahí es que huele bien rico y si tiene ese toquecito de como el aceite como aceitosita no se siente aceitosa la piel para que no me confundan simplemente que si se siente esa notita como polvosita de lo que viene siendo el girasol esa notita solar ahí está súper presente muy rica muy disfrutable combinada con todas sus otras notas y la verdad es de que si me gusta y yo creo que estoy pensando en que si la vuelvo a ver me la voy a volver a pedir hermosuras para podérmela terminar porque si es muy muy rica y la tenía por ahí como que abandonadita y la segunda no va a ser un vídeo tan largo es la de el agua de aroma sunshine de jafra que híjole la clásica de esta es de mis favoritas la super amo y yo no la conocía porque no tenía quien me vendiera jafra se me hace así súper carisísimo ay pero qué rica qué rica de verdad me encantan me encantan estas aguas de aromas todas me fascinan pero si hay dos que tres que son las que más me agradan y esta fragancia de agua de aromas ay tiene un toque similar al yellow diamond que es el el que más amo con locura y pasión tiene esa esa como como ese toquecito tiene ese tipo o sea es como familiar la verdad es que me súper fascina esta fragancia aunque ay no es que es riquísima disfrutable pudiera decir que de estas dos y la verdad es que me me gusta más la del agua de aromas tiene notitas muy muy cálidas entre ellas pues lo que es el sándalo que es ya mi favorito y también tiene ese toquecito de limón fresco o sea por eso les digo que tiene ahí cierta similitud con el yellow diamond perdón y con este algunas otras que ya después les estaré hablando pero es un cálido fresco tiene también ese toquecito de girasol y las notitas solares que guau o sea la verdad es una fragancia 100% verano es una fragancia de playera la verdad es que esta fragancia me la imagino ahí entre la arena con su paraguitas y o su sombrilla mejor dicho porque paraguas es para la lluvia con su sombrillita su coquito por un lado y hasta aquí le ponemos una un bikini también como ven la verdad es que está súper hermosa esta fragancia en cuanto al aroma la verdad bien disfrutable y me gusta porque a mí me fija excelente tiene una buena duración y pues vayan y chequen la reseñita hermosuras y pues estas serían mis dos fragancias no tan favoritas diría yo pero son mis dos perfumes con las notas de mi flor favorita este que es el girasol la verdad es que no tengo muchas fragancias con esa nota creo que es una nota que es difícil de encontrar en la perfumería y más en la de catálogo si la encontramos en muchas fragancias pero de diseñador pero así como que de catálogo híjoles están muy ocultas como que no están así como que muy visibles no no están así que que se perciban porque la nota de girasol en sí no es como distinguir la vainilla no es como distinguir un aroma rosas es una notita un poquito difícil que se oculta ahí en la notita de lo que vienen siendo las notas solares entonces pues muchas veces no sabemos si es esa si es el iris si es esta si es la otra o sea realmente son notitas difíciles pero que las contienen y por eso estos son mis dos perfumes que les traigo en esta ocasión mis opciones para utilizar son muy veraniegas como se los digo pero también en cuanto a la perfumería pues ya bien sabemos que pues no hay reglas no hay reglas simplemente son como que consejitos así vamos a decirlo como tips en el cual pues decimos esta te va a gustar más en tal fecha te gusta más en este clima o pues ahora sí que como consejos más que nada porque si hay algunas que son muy intrusivas muy este fuertes que pues a nuestro olfato pueden ser deliciosas pero para la otra persona que esté a nuestro lado híjoles puede ser que no del todo y en lugar de atraerla la vamos a ahuyentar entonces por eso siempre este se dan ahí ese tipo de consejos de que si es para un lugar cerrado si es para un espacio abierto en qué lugares las podemos utilizar o sea son como recomendaciones pero pues a veces nos vale y decimos ay no a mí me gusta yo me la pongo me la disfruto les digo porque me ha pasado pero ya voy en el carro y ahí va mi niño ya guacareándose porque pues mi perfume lo mareó se le o sea le dio este la náusea entonces siempre pues por eso hay que estar pensando en las otras personas pero estos aromas son cálidos son frescos no son intensos son dulcecitos tienen su cierta notita acidita muy disfrutables que pues las vas a disfrutar tanto tú como la otra persona que esté a tu lado posiblemente a la hora de la salida se sienta así como que uff así muy fuerte pero ya conforme va ahora sí que evolucionando se va quedando muy suave este muy de cierta manera cálida se sienten este dulcecitas se sienten amaderadas en cierto punto esta se siente un poquito avainillada esta no del todo esta se siente un poquito como más el sándalo cálido no tan cremoso es como más cálido ni tampoco se siente así la madera súper potente pero pues estas son mis dos opciones hermosuras déjenme saber en los comentarios cuál es su flor favorita y por lo menos compártanme cuál es su fragancia favorita con esa nota de flor que es su favorita y pues de antemano mil gracias por haberme acompañado hasta el final no olviden dejarme su pulgarcito arriba su comentario suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videito nuevo y pues nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye chau ¡Suscríbete al canal!